En este video digo que hay una diferencia muy grande en cuestiones económicas entre familias. Por ejemplo, yo tenía mi trabajo, yo tenía empleo y yo trabajaba incluso a pesar de tener severas discapacidades de salud. A mí se me hizo con mucho odio por parte de conspiradores y conspiradoras mucha traición en contra de mi ciudadanía norteamericana y en contra de mis derechos. Se me obligó a dejar mi trabajo. Ha sido horrible tanto que hemos pasado mis dos hijos y yo. Hubo demasiada traición de varios nombres y de varias identidades contra mí, incluso hasta por parte de varios religiosos y religiosas. Demasiadas gentes se han aprovechado de nosotros. Y es muy triste que también hubo demasiadas gentes que se han aprovechado de cómo nos parecemos. A muchas más gentes que hasta niegan ser familiares de nosotros. Y también nos parecemos, tanto mis dos hijos y yo, y nos parecemos a más familiares, a conocidos y a otras gentes que han sido a través de varias generaciones. Desde varios tataras, tataras, tataras abuelos, tataras, tataras abuelas, tataras abuelas, etcétera. Incluso tías, primas, primos, etcétera. Y ha habido, pues como en mucha familia, ¿verdad? Gente buena y también gente que no es tan buena. Pero la realidad es que hay quienes dependen según lo que habla o lo que dice la gente por gusto o porque no les queda de otra. Pero también habemos a quienes se nos obliga al sufrimiento con mucho odio por competidores o racistas gentes. Porque a nosotros se nos lastimó demasiado. Muchos ataques a nuestra salud mental. Muchos ataques a nuestra salud físico-corporal. Lesiones, muchas lesiones a la cabeza, al cuello, a la espina dorsal, hasta las manos, a los brazos, a las piernas, a la columna, a la cadera. Hasta por cuestiones de tratamientos y medicamentos a nuestros órganos internos, a nuestros ligamentos, a más, incluso de nuestros cuerpos. Es muy triste todo eso. Incluso de quienes nos tachan a tiempo en tiempo. Porque a mí me han pasado cosas horroríficas por gente que nos lastimaron. Incluso de diciéndolos miles de insultos. Incluyendo que inútil, que vividores o vividoras, que huevonas, que malas, que de lo peor, que indeseables y que todo. Pero cómo no ven tanto que nos han lastimado. Tanta conspiración y traición a nosotros y a nuestros derechos. Que en realidad somos gentes maravillosas. Que incluso como activistas de nuestros derechos, hemos ya sea directamente o indirectamente, también abogado en manera directamente de cómo son las cosas, a favor de nuestros derechos, a favor de derechos de más familiares y conocidos y conocidas, a favor de derechos de posiblemente millones y millones de personas. Por eso mis propuestas que llevan mi nombre, Janet Reyes, son muy importantes. Y debería de haber más gente a quienes le importen. Me parezco mucho a mi mamá, a más de mis abuelas, a más tías, a más familiares. Como ya he mencionado miles de veces, incluso a gentes que niegan ser familia mía. Mis dos hijos se parecen también a muchos familiares, hasta por el lado de sus papás cada uno, y hasta más de nuestra familia. Y agradecemos a las personas que de buena voluntad nos aprecian, nos quieren, que nos respetan o que nos reconocen. Pero también hay un gran porcentaje de gentes que no. Hemos atravesado a través de mucha violencia a nosotros, de muchas veces que se nos negó, que se nos despreció, que se nos aisló, o que se nos lastimó demasiado de muchas maneras a través de los años, como ya he mencionado mucho. Somos maravillosas gentes. Y es muy diferente de quienes, si acaso si hay personas que en verdad, abusivamente viven, o haciendo estafas, o haciéndole daño a tanta gente, a lo que a nosotros. A mí se me hicieron muchas estafas, muchas farsas. De muchas maneras se me extorsionó mi dinero. De muchas maneras se me sacaba y se me sacaba mi dinero. Se me obligaba a ver primero por otras gentes, antes que por mí, por mis dos hijos. Por décadas se me estuvo bajo demasiado abuso. Fue horrible. Si acaso en verdad fue igual o similar a mi mamá y a más familiares y conocidos, en realidad, solo ellas y ellos pudieron haber dicho hasta qué punto, cómo y cuándo. Ahora, si hubo quienes mentieron, pues esas cosas que Dios todo lo ve. Pero tenemos derechos y es importante que nos defiendamos de injusticias, sea por parte de conocidos o de no conocidos. Porque somos seres humanos, tenemos discapacidad de salud y hemos sufrido mucho. Somos gentes maravillosas, incluso a pesar de que si hay quienes tercos y tercas, de hacernos ver como lo contrario. Es algo muy triste lo que se ha hecho en contra de nuestros derechos. Tanta traición, tanto abuso, tanta extorsión, tanto chantaje, tanta explotación de varias maneras, usándonos a favor de terceras personas que ni siquiera tienen necesidad como nosotros, que ni siquiera les ha pasado en verdad las diferentes cosas que nos pasaron a nosotros y a más de nosotras en nuestra familia. Y eso es muy importante mencionar y lo volveré a mencionar tantas veces sea necesario. Es muy diferente de quienes con maldad dependen de otros por no querer salir adelante a nosotros, a quienes se nos obligó prácticamente a estar en esta situación y ya se nos lastimó tanto y tanto a través de los años que tenemos diversidad de discapacidades, de porcentajes, de minusvalideces, de condiciones de salud, de sensitividad, de que cuando no es una cosa es otra o son varias de dolor a diario, de demasiada depresión y de mucho trauma. Y hubo abuso hasta de nuestros expedientes médicos para otras gentes, según que es que se parecían a nosotros. Cierto o falso yo no sé, pero la discriminación hacia nosotros ha sido extrema. Incluso fue mucha persecución y castigo hasta porque somos activistas de nuestros derechos y hubo muchas represalias contra nosotros. Somos seres humanos y vuelvo a mencionar, tenemos discapacidades, pero también tenemos el maravilloso don de que poco a poquito nos estamos importando más de nuestros derechos, de que estamos rehusando negatividad de terceras personas que nos tuvieron bajo mucho abuso y bajo mucha violencia por décadas, negándonos hasta poner en práctica lo poquito que habíamos aprendido poco a poco y de lo que seguimos aprendiendo. Derechos constitucionales son muy importantes. Nosotros crecimos a través de varias religiones, a veces en etapas de ninguna, y pues es muy difícil a veces ciertos temas tan controversiales, puesto que como ha habido gente buena que nos ha apoyado, que nos ha comprendido, que ha visto por nuestros derechos, hasta emocionalmente dándonos apoyo. También ha habido quienes han hecho todo lo contrario, compitiendo contra nosotros y lastimándonos, incluso a través de varias religiones, haciéndonos horrores, pero usándonos a su favor o a su beneficio, o incluso habiéndose enriquecido ilícitamente, usándonos como si fuéramos objetos, cuando no somos objetos. Esto no lo aprobó Dios de ninguna manera. Somos seres humanos, tenemos discapacidades de salud, y a pesar de estar tan enfermos y enfermas, y tener diversas sensitividades y condiciones de salud, en todo lugar a donde hemos estado, ya sea arrimados, arrimadas, donde llegamos a alquilar, donde hemos vivido, donde hemos estado, donde buscamos alojo, donde buscamos albergue. Hemos sido personas limpias, intentados ser responsables. Ha sido horrible de la conspiración que fue a nosotros, hasta nuestro carácter, hasta mi moral, hasta mi salud, hasta mis creencias, a nuestros pensamientos. Mucha traición, mucha conspiración, mucha falsa acusación y mucho abuso. Y, como vuelvo a mencionar, estas cosas no las aprueba Dios. Y es un abuso por parte de quienes se aprovechan, hasta de los poderes, de las protecciones, de las influencias, y demás apoyo que tienen para competir. Yo no sé si es por celos, o simplemente por odio, o simplemente por racismo, o por qué motivo en realidad serán. Pero, pues, si Dios odia injusticias, y si Dios todo lo ve, pues, como seres humanos importándonos de nuestros derechos, al descubrir más y más, hasta en derechos constitucionales, en libertad de expresión. Estos videos y estos temas son importantes y es importante alzar nuestra voz para que la situación cambie, para que nos vaya mejor y seguir insistiendo en defender nuestros derechos. Hay mucha gente que nos ha humillado, que porque nos salemos de la pobreza, que porque somos de lo peor, que por sí que huevonas, que huevones, que inservibles, y échenos, y échenos, y échenos, y échenos, e insulten, nos insulten, nos inmullándonos. Mucha hostilidad, mucho racismo, mucho de todo. Cuando en realidad, si en verdad, así como se la pasan tan hostiles y con tanta negatividad contra varios de nosotros y nosotras, se pusieran a ver y en verdad a investigar cuán maravillosas personas hemos sido, hasta en defender derechos de quienes nos han lastimado, siendo, según que es que, equitativos o intentando ser justos con respecto a derechos, debería darles vergüenza y deberían, pues sí, de pedir disculpas, de arrepentirse, hasta de estarnos apoyando, de estarnos ayudando y de pedirnos muchas disculpas. Por tanto, por tanto, que nos lastimaron y que hicieron que más gentes nos lastimaran o nos discriminaran horriblemente. Somos seres humanos y tenemos derechos. Yo estoy muy enferma, yo tengo muchos traumas. Me parezco mucho a mi mamá, mucho a varias tías, mucho a varios ancestros y ancestros, y hasta de eso se aprovecharon muchas gentes. Y a lo mejor hasta varios de ellas y ellos, que por eso a veces había tantas discusiones entre familia. Para lo que es para bien, qué bueno, qué maravilloso, es formidable. Pero lo que es con maldad, con abuso, y a base de lastimar tanto a seres humanos que somos inocentes y seres humanos que somos inocentes, por ejemplo, como mis dos hijos y yo, y posible más familia, pues eso es lo que es incorrecto. Tiene uno derecho a defenderse de injusticias, incluso aunque sean por parte de familia. Y esto lo volveré a mencionar tantas veces sea posible. Mis videos son en buena voluntad. Ejerciten caución, precaución. Es en libertad de expresión. Vuelvo a decir, yo estoy sumamente afectada. A nosotros se nos lastimó demasiado. Se nos, hasta por, bueno, es a veces indescriptible, pero de varias maneras yo he insistido. Inocente de que corresponsales ignoraron o no quisieron escuchar o se les hizo fácil creer lo que conspiradores y conspiradoras hicieron o han estado tercas y tercos contra nosotros y nosotras. Pero los detalles absolutamente de todos importan. Entre nosotras y nosotros nos hemos parecido a muchos más familiares y conocidos y conocidos y conocidas y hasta gente que nos niega. Incluso hemos vivido en los mismos lugares o en lugares similares, en diversos lugares, tanto en México como aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, ya sea en visitas o al corto plazo, etcétera. Incluso en casa donde vivimos, donde alquilamos, donde estuvimos arrimados, en albergues, en centros. Y fue horrible, como en esos lugares también, en la mayoría de esas casas o en esos lugares, nos robaron documentos, nos despojaron de evidencia, hicieron traición contra nosotros, hicieron falsas acusaciones. Se nos lastimó de horribles maneras. Y mis quejas, mis denuncias, mis reportes, fuimos discriminados severamente. Insistir es lo correcto, porque demasiada gente ha abusado. Demasiada gente nos abusó. Y demasiada gente, cuando digo nos abusó, pues ya sea o nos lastimó físicamente de varias maneras horripilantes, nos causó mucho trauma o violaron demasiados de nuestros derechos. Incluso se nos hicieron horrores de diferentes maneras a nosotros por varias vías. O sea que es muy importante que sigamos insistiendo. Hay algunos traumas de los que uno fácilmente se puede recuperar o una persona. Pero hay otros que no. Hay otros que duran para toda una vida. Y hay otros que posiblemente sí pueda uno recuperarse de ellos o de ellas. Pero sin restitución y sin que cosas se aclaren, pues entonces ¿cómo? Eso es hasta una barrera. Por eso el racismo, la discriminación, las injusticias, pues tiene uno que defenderse mucho más de lo que es injustificado. Y los detalles absolutamente de todo son muy importantes. Es muy triste de como racistas conspiradores y conspiradoras se han aprovechado de cuán afectados y afectadas estamos poniéndonos en contra unos a otros o poniendo a gentes como a competir entre sí o contra nosotros y nosotros de varias formas. Para mí estos videos de ninguna manera son comodidad. Al contrario, ya he mencionado muchas veces, son mucho dolor. Y es un poquito de todo, pero en buena voluntad, puesto que aún gracias a Dios estamos viviendo y estamos intentando recuperarnos. Pero considero incorrecto de quienes nos han tachado que por qué no salemos de la pobreza, que por qué en estas circunstancias, que por qué lo peor, que por qué todo. Quienes esperan que estuviéramos haciendo o estarnos esclavizando a trabaje y trabaje y trabaje sin darse cuenta de cuán afectados de salud estamos de tantas secuelas por tanto que se nos lastimó y se nos violentó horroríficamente sin reconocer los fraudes tan horribles a nuestros papeles, a nuestra identidad y a nuestros derechos. Y creo que es un abuso y hasta criminal que se nos quiera obligar a hacer las cosas fraudalenta o corruptamente y ya basta de cuando se nos tuvo bajo demasiada extorsión y demasiado abuso. Es al revés, deberían de estarnos indemnizando, reconociendo y hasta pedirnos disculpas a nivel nacional por tanta traición que ha sido a nuestros derechos, a nuestros documentos, contra nuestra ciudadanía, contra nuestra salud mental, contra nuestro bienestar y contra nuestra salud físico-corporal. He hecho lo posible por intentar alzar mi voz hasta el Vaticano, al Papa, hasta líderes de más iglesias para que se dieran cuenta en realidad lo que nos hicieron hasta muchas personas de religión. Pero soy inocente si no nos creyeron, si no le importó o si la hostilidad en racismo y en encubrir la realidad de lo que se nos ha hecho es persistente por parte de racistas conspiradores y conspiradoras. Somos seres humanos y humanas, no somos objetos. Estamos sumamente afectados y afectadas y tenemos derechos. Vuelvo a mencionar, para mí esto de ninguna manera es comodidad. Estoy afectada, estoy enferma, son demasiados traumas. Aún sin embargo, tengo derecho de recuperarme lo más que se pueda. Mi salud mental, la salud mental de mis hijos, nuestra salud corporal también importa y también importan nuestros derechos y nuestra felicidad también, lo cual nuestra felicidad ha sido afectada por demasiado tiempo. ¿Cómo siquiera poder casarme con alguien con tanto abuso y tradición que fue a mi identidad y a mis derechos? Fui una gran mujer y aún soy una gran mujer, incluso en busca de la felicidad. Pero demasiados hombres hasta en busca de la felicidad me traicionaron, hicieron falsas acusaciones contra mí, me hicieron horrores, incluso hasta de acuerdo unos con otros y esas cosas aún no se han aclarado. Yo estoy muy afectada, pero creo que hago lo correcto, con constante oración, defendiendo mis derechos hasta públicamente, porque ya fue de más esto. Agradecemos de todas las gentes que ya han reconocido cuán afectados y afectadas estamos, que más nos respetan y quienes nos han respetado, tanto como ustedes, humanos y humanas, como nuestros derechos. Pero mucho aún no se resuelve. Es por eso que es importante ser insistente. El hecho de que nos parezcamos a más familiares y a más conocidos y conocidas, hasta quienes niegan ser familiares y conocidos y conocidos de nosotros, pues eso no le da ningún derecho a persona alguna de querer lastimarnos, de querer afectarnos o de querer hacernos daño. Si ciertas personas a las que nos hemos parecido o que se parecieron a nosotros, de alguna manera nos traicionaron nuestra identidad o nuestros derechos, pues tendrán que responder al respecto muchas agencias, muchas entidades, muchas organizaciones, incluyendo hasta de autoridades en sistemas de corte, gubernamentales, federales, estatales, hasta de religiones y distritos, porque en toda manera intentamos ver por nuestros derechos, pero se nos lastimó, se nos discriminó y hubo muchas represalias contra nosotros y nosotras por ser activistas de nuestros derechos. Es por eso que insisto, yo me llamo Janet Reyes, yo soy madre de Diego Daniel Armenta y de Juan Ulises Díaz. Aún tengo respeto por varias religiones, soy de varias creencias, puesto que crecimos en etapas de muchas religiones o de absolutamente nada y de ninguna 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 y de ninguna. Ha sido de más lo que se nos lastimó y lo que se nos afectó, pero en buena voluntad. Aún tengo respeto por muchas religiones y muchas creencias, las comparta o no, considerando lo bueno que aprendimos de tales y porque Dios es amor, no maldad. Y hubo muchos a quienes con mucha maldad nos lastimaron que por parte de Dios o abusando de escrituras o como que Dios, cuando no fue Dios, fueron las gentes racistas abusivas que se aprovecharon hasta mencionando a Dios para salirse con la suya de hacernos tanto daño, tanto abuso, tanta traición, tanta extorsión, tanta discriminación y tantas injusticias. Muchas cosas ya he perdonado, incluso cosas que creí que jamás llegaría a perdonar y otras aún estoy en proceso. Aún sin embargo, es importantísimo esto de defender nuestros derechos, incluso de respetarnos, seamos de una religión, de varias religiones, de uno más una creencia, de muchas creencias o de ninguna. Por eso derechos humanos y derechos constitucionales son extremadamente importantes. Y de buena voluntad hago este video, yo estoy muy enferma, no es que quiera estar haciendo y subiendo y subiendo videos, no para nada en absoluto, es que los momentos en que mi salud incluso está más afectada, como seres humanos vivemos, pero también de repente, pues todos vivamos una corta vida, o una vida media, o una vida más larga, pues tarde o temprano vamos a fallecer. Es preferible dejar en recuerdo y en documentado y en evidencia que en todo momento hemos estado persistentes a defendernos, inocentes de quienes, en vez de habernos tenido unidas y unidas entre familiares, conocidos y conocidos y conocidas, hicieron todo lo contrario, de habernos estado poniendo a pelear o a discutir, o a otras y a otros a competir contra nosotros, de extorsiones, de usarnos, de utilizarnos, como lo que pasó tristemente con mami, con las más, entre nosotros y nosotras, fue horrible. Pero gracias a Dios, mi conciencia está en paz. Gracias, apreciamos a quienes buenos o buenas son con nosotros y quienes entienden cuán severo es esto. Es mentira que a nosotros se nos ha dado tanto, se nos dio mucho. Hubo afraudes hasta en documentos, en números y en papeles, a favor de quienes han hecho contra nosotros y nosotras, hasta con falsas acusaciones. Saben que somos una familia de muy escasos recursos, estamos enfermos y enfermas, tenemos sensitividades, tenemos discapacidades, somos de necesidad y pues con mucho derecho insistimos a defender nuestros derechos y deberían de importarles más nuestros derechos, lo que nos afecta, porque también afecta de varias maneras a muchas más gentes. Por eso de mis propuestas, por eso de mi Pro-Sate Defense también, que es extremadamente importante. Y soy inocente de cuánta competencia, de cuánto racismo, de cuánta conspiración ha habido contra mí, contra mi Pro-Sate Defense, que es mi defensa personal, contra mis propuestas, contra nuestros derechos y contra más de otras maneras. Yo estoy muy agradecida de lo que ya es mejor, pero pues aún falta mucho y pues claro que voy a estar a diario en preocupación hasta por cuestiones de mi salud, pero comprendan cómo nos sentimos incluso porque a través de cuestiones médicas también se nos lastimó mucho. Como hubo pocos médicos que sí hicieron por nuestra salud, hubo quienes no y por tampoco, algunos tampoco nos creyeron con respecto a nuestra salud y se nos lastimó mucho a través de medicamentos y tratamientos. Y no se me permitió ni poner complaints en muchas maneras, se me discriminó en muchas quejas, en muchas denuncias, se me negó hasta demandas de muchas cosas, litigios, que es lo correcto, que hubiese sido lo correcto que hacer por el nivel tan severo que se nos afectó, incluso hasta a veces sin motivos o ni siquiera comprendo por qué. Y es muy triste de quienes estuvieron utilizando a Mami a las que se parecían tanto a Mami para hacer falsas acusaciones contra nosotros y nosotras o para competir con esas estafas o falsas que le tenían que es que la santidad. Es horripilante lo he hecho a varios y a varias de nosotros en nuestra familia y es mucho, pero mucho dolor. Constantemente hay quienes me dicen o mentirosa o son burlas de alguna manera u otra y puedo escuchar ciertas, ya sea directas o indirectas. Intento fortalecer mi salud mental, pero pues en su momento las cosas se tendrán que aclarar. Cada detalle es importante. Que a veces sale irónico que yo lo esté a mención y menciones, y a veces hasta a mí se me pasan algunos detalles, pero por eso es estar en constante recordatorio, de buena voluntad y para bien, que a todos debería de importarnos más los detalles en cada circunstancia, especialmente detalles, derechos y leyes que nos defienden de injusticias.